Mientras te voy a mirando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. No es tan fácil, ¿eh? Ok, no es como que ya vine, denme mi cerveza, no. Bueno, tienes que tomarte una foto con tu cartilla de vacunación, cosa que nos han dicho que no hagamos, Enrique, ¿verdad? Bueno, eso es lo que no entiendo, nos han dicho no hagan eso, pero entonces la cervecería está diciendo que lo tienes que hacer para ganarte la cerveza gratis. Y lo subes a tus redes con un hashtag que se llama Shot for Sam y etiquetar a la empresa y con eso te van a dar dinerito para irte a comprar tu cervecita. O sea, o sea, no tienes que postarlo. Bueno, dicen que puedes postarlo, tagarlo con el hashtag Gina said, o también se le puede mandar directamente para el correo que yo creo que es más personal y más privado si se lo manda en esa forma. Sí, pero vamos a hablar, claro, el hashtag Shot for Sam lo están haciendo para que la gente vea, la gente bebiendo su cerveza y que el hashtag corra. So it's not going to make any sense if they're asking people to email it to them. Jaro, why are you taking so many selfies, Jaro? Ah, mira, Jaro está explicando. No, no, Enrique. Pero sabes que yo te apuesto que la semana que viene le van a hacer el mismo tratamiento que le dieron a Dunkin Donuts. Que Dunkin Donuts, si no, si te da la vacuna, te da un donut gratis. Eh, it was Krispy Kreme, by the way. Esto no. Oh, Krispy. Bueno, pero la diferencia entre las donas y las cervezas es que la dona era una todos los días. Era un Krispy Kreme every day. Esta es una en una y ya. Una nada más. Next. Una for the first 10,000 people. Just one beer. Yes. Te va a costar, yo creo. Por lo menos un six pack. Yeah. Por una cerveza solamente, no sé si vale la pena toda esa cuestión. Pero bueno, anyway, they're trying to do it para motivar y lo van a hacer solamente para las primeras 10,000 personas. O lo que están regalando son 10,000 cervezas. En el caso de Krispy Kreme, mucha gente salieron a criticar porque dieron, no, eso es horrible, tanta azúcar. Eso es lo que va a promover que la gente le dé diabetes. Entonces no mueres, tú sabes, por el COVID, pero puede ser porque te vacunaste. Pero tienes otros problemas relacionados con la salud debido a la diabetes con tanta azúcar en el sistema. A continuación, el hueca chisme a cargo de Gina Ulmos, que es presentado por los abogados Henry Pintaluga. If you need an attorney, puedes visitar bufete.com o puedes llamar al triple ocho bufete uno. Gina nos va a explicar todo lo que está pasando entre Jennifer y Alex Rodríguez. ¿Qué hacen ellos en la República Dominicana? ¿Hay problemas entre ellos? ¿O has everything worked out already? Y Lele Pons tiene una mejor amiga. ¿Quién es? Gina's going to break it down for us. Buenos días. Good Tuesday morning. Son las seis veinticinco minutos. ¡Escuchas el show, don't show! Donde todos practican la distancia social. Bueno, casi todos. Enrique Santos. Música y entretenimiento. Arregla tu sonrisa de forma asequible en Forest Hill Family Orthodontics. Hola, te habla Super Martínez. ¿No tienes que hacer pago inicial? ¿Cero de intereses en financiamiento desde la oficina? ¿No tienes que dar cheque de crédito de banco? Y se aceptan todos los seguros incluyendo Medicaid, Bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos. Y ahora mismo obtenga doscientos dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras veinte personas que empiezan el tratamiento. Llame ahora y reserve su cita. Consulta y radiografía gratis. Cinco seis uno tres veintiocho uno cinco cinco cinco. Se habla español. Visite Forest Hill Family Orthodontics.com ¿Cuál es mi razón brillante para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro, pero no tuve que pagar nada. Con Bright Health califiqué para un pago mensual de cero dólar. Cuando tener seguro cuesta lo mismo que no tenerlo. ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos hasta precios súper bajos. Con Bright Health te sientes bien por todas las razones brillantes. Mira si calificas para un pago mensual de cero dólar en BrightHealthPlan.com Si tienes preguntas sobre la marihuana medicinal en Florida, la Iniciativa de Investigación y Marihuana Médica de Florida, AIM, también conocida como Mary, tiene las respuestas. Mary tiene una variedad de recursos disponibles para ayudarte a aprender sobre la marihuana y la marihuana medicinal. Aprende sobre los usos legales e ilegales y todo lo que necesitas saber para tomar decisiones educadas sobre tu salud. Siga a Mary en Facebook, Instagram y Twitter. Es M-M-E-R-I-FAMOS. Marihuana medicinal, Iniciativa de Investigación. Únete a Monarch Health Services durante el mes de concientización sobre STD de abril para el desafío SIP y apoyar la concientización sobre las enfermedades de transmisión sexual y alentar a todos a tomar el control de su salud sexual. Publica un video o una foto tomando un SIP de su bebida en las redes sociales con los hashtags de SIP Challenge y Monarch Health y etiqueta a otros para que participen. Únete al desafío SIP hoy. Trabajando juntos podemos ayudar a impulsar la concientización sobre STD y las donaciones para expandir los servicios de salud sexual para todos. I'm Dr. Andrea Russo, a cardiologist. Maybe you're waiting to talk to your doctor right now. But if you're having an irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness, don't wait. This could be a serious condition like atrial fibrillation, which can make you about five times more likely to have a stroke. If you're having these symptoms, don't wait. Talk to a doctor by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. Saludos, mi gente. Me llamo Roberto Núñez, gerente en Southern 441 Toyota. Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida. Con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeñas, Southern 441 Toyota es su casa. Su bandera es mi bandera. No importa si no tienes número de social. Visítanos hoy en Southern441Toyota.com al lado de la Feria de Florida. Este es otro mensaje informativo de Mary's Moments. A favor o en contra, esa parece ser la única cosa que importa estos días en el tema de la marihuana. Pero, ¿qué hay sobre los hechos? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿O que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito? Lo mismo que cruzar la frontera de la Florida con marihuana. En el podcast de Mary, debaten el tema de sus conversaciones en directo, en los foros de cannabis y en su web y redes sociales. No intentan o tratan de convencerte. Tampoco buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial acerca del uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Entra en mmeri.famu.edu. De nuevo, mmeri.famu.edu. Mary, edúcate. Aprende. ¿Estás buscando una app de fitness que está en la competencia? Una app que te trae de los campos de heart pumping boot camps a meditaciones de soul en una sola. Un poco de lo que tenemos. La iFit app. Gete la mayoría de los más divertidos fitness workouts con no-stop classes y una serie que virtualmente transporta a todos los que transportan al mundo. Yoga en los beacheses de Jamaica. Jogging across the deserts de South Africa. Con iFit, puedes. Access thousands de visuellementos stunning globales workouts led por el mundo de los primeros fitnesses. Visit iFit.com slash activate to get started with a 30-day free trial today. Introducing Peacock, the new free streaming service from NBCUniversal. son hit movies, current shows, live sports trending bits and timeless hits and that's why you can't not watch Peacock, watch for free, upgrade for more stream now at PeacockTV.com Law & Order SVU Streaming Now Querido Rafa, lamento hacer esto por email pero con tu internet a veces es muy difícil tener una videollamada sin que te traves por lo mismo mi familia no ha podido conocerte y por más que le hicieras un upgrade sigue siendo cable mi sospecha es que tus velocidades de carga puede que sean las culpables por eso mejor rompemos y Rafa no fuiste un mal novio solo necesitas mejor internet con cariño Claudia Postdata te recomiendo AT&T Fiber para tus futuras relaciones a distancia con velocidades de carga 20 veces más rápidas AT&T Fiber te da una experiencia de internet más rápida que el cable obtén AT&T Fiber con datos de internet ilimitados incluidos, sin contrato anual disponibilidad limitada en ciertas áreas llámalo 1-800 es fácil comparación según la capacidad combinada de carga y descarga cableada de AT&T internet 1000 contra el servicio de 1 giga de Xfinity Cox y Spectrum con cargas de 35 megabits por segundo velocidades varían, no se garantizan sujeto a restricciones Napa pura calidad en español ahorrar significa gastar menos pero en autoñol es llenar tu cubeta Napa si, llévate la tuya por solo $2.99 y ahorra 20% en casi todo lo que quepa dentro así nos entendemos mejor, ¿no? ven a Napa llena tu cubeta mientras ahorras y deja que tu pasión hable autoñol Napa, pura calidad en tiendas Napa Auro Parts participantes aplican restricciones mínimo tres productos no se puede combinar con otras ofertas válido hasta el 30 de abril Napa pura calidad 15 minutes could save you 15% or more Oh, that's a cheer we used to do in softball Uh, what? It's, uh, actually Geico's Whenever someone hit a triple we would wave our bats and yell 15 minutes could save you 15% or more But we never got to use it because we would only hit home runs Annoying The phrase is from Geico because they help save people money Geico? Yeah They were our team sponsor Geico 15 minutes could save you 15% or more Small business owners Is your internet making office tasks painfully slow? Are your file upload speeds? Yeah Sluggish Are your video calls ch-a-a-a-a-a-a-oppy? You need more speed AT&T Business Fiber gives you up to 20 times faster upload speeds At half the price of cable At half the price of cable Faster upload speeds mean smoother, less glitchy video conferencing And faster file transfers Visit att.com slash business fast Or call 844-759-FAST To get our best price on our best service Imagine it up to 20 times faster upload speeds At half the price of cable AT&T experts can help you upgrade to AT&T Business Fiber Soon, you're going to love your internet Call 844-759-FAST now Comparison by Telogical Systems 12-2020 We can sum up McDonald's new crispy chicken sandwich in one word Crispy But also juicy And tender Okay, it's crispy, juicy, tender All one word But then Also pickle Oh And potato bun Which is two words Okay, we can't sum up our new crispy chicken sandwich in one word So You'll just have to try it To understand it Order ahead On the McDonald's app At participating McDonald's Ba-da-ba-ba-ba It's Mattress Firm's semi-annual sale Where you can save up to $300 On our top-rated brands Like Sealy and Sleepy's Plus, get a free adjustable base When you spend $6.99 on Sealy Or buy Tempur-Pedic And get a $300 instant gift Good towards sleep accessories Shop Tempur-Pedic Stearns and Foster And more with our sleep experts today To find your best sleep Only at Mattress Firm Offer valid with qualifying purchase Restrictions apply Valid at participating locations only For offer details Visit MattressFirm.com Slash sale Enrique Santos Tiene la vacuna que necesitas Pura música Y entretenimiento Tu 94.9 Aunque no pueda Tengo la curiosidad Por estar contigo Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí Esco 53 minutos Buenos días No hay lluvia en el pronóstico Today Hoy martes A temperatura máxima 84 grados La mínima esta noche Bajando a 70 grados Recuerda que los restaurantes Cuban Guys Siguen creciendo Y estamos en busca De talento nuevo Si Bueno Tú puedes aplicar Visitando tu restaurante Cuban Guys Más cercano Enviando tu resumen A jobs at Cuban Guys Punto net Jobs at Cuban Guys Dot net Gina El estadio Hard Rock Tiene un nuevo horario De vacunación Así es Será de 8 de la mañana A 10 de la noche Los 7 días de la semana Que esto es súper conveniente Sobre todo para la gente Que trabaja O que trabaja Los fines de semana Bueno No puede ir a cualquier hora La meta es vacunar A más personas Ya que los mayores De 16 años Podrán vacunarse En el estadio también Y FEMA Aseguró que están poniendo 3 mil 3 mil Dosis Dosis de Pfizer Al día Y 2 mil De la segunda De la segunda dosis Y recuerden Que se levantó El toque de queda Que había en Miami Dates Si es que alguna vez Hubo Porque yo me pregunto Ah de verdad Con todo lo que pasaba En Miami Y había toque de queda Así era Bueno Ya eso está levantado Por todo un año Estuvo Qué increíble ¿Verdad? Antes era de 12 de la noche A 6 de la mañana No, that means Que la discoteca Va a empezar a abrir Un ejemplo Este fin de semana Abre live So Yeah, por fin You're absolutely right So that Las discotecas Everybody go to the discotec Because the curfew Has been lifted Es lo que está pasando Recuerda que en la siguiente hora A las 7 con 40 minutos Te regalo los boletos Para ver a Mark Anthony In the virtual concert Good morning Enrique Enrique tiene la manguera La manguera Para regar tus flores Y hasta se va hasta abajo Con la malojilla No No Perdona El show de Enrique Santos Los Latin American Music Awards Son presentaciones en vivo de Ricky Martin Carrie Underwood Y David Ismael Alejandro Fernández Karol Y Maluma Sofía Reyes Miki Jam Juanes Ozuna Gerardo Ortiz José Luis Rodríguez El Puma Carlos Vives We Sing Y la lista de estrellas No termina ahí Una fiesta de música en vivo Con muchas sorpresas Jueves 15 de abril 7-6 Centro Por Telemundo Marcos tiene un negocio de construcción Y con tantos proyectos que le han caído Lo que necesita construir Es un equipo más grande No Esto Lo tenemos que terminar esta semana Es hora de contratar a alguien Necesito Indid Al patrocinar un empleo en Indid Obtienes una lista de candidatos calificados De nuestra base de currículums Visita Indid.com Diagonal crédito Y obtén un crédito de 75 dólares En tu primer publicación de empleo patrocinado Aplican términos y condiciones Faltan 6 minutos Patrocinado por Lexus Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus Es hora de pagar menos por tu seguro de auto Con Estrella Insurance Tú mismo puedes hacer tu estimado Y comprar tu póliza en línea En Estrella Insurance punto com No necesitas visitar una sucursal Conéctate y ahorra Desde Estrella Insurance Traffic Center Tu tráfico Ya tenemos un incidente Si transitas en la zona de Miami Lakes En el palmeto rumbo este Antes del London Road Que tiene tres vías cerradas Causando fuerte congestión Soy Claudia Fernández Con tu tránsito Este reporte es patrocinado Por O'Reilly Auto Parts ¿Necesitas una herramienta especial para reparar tu auto? O'Reilly Auto Parts Cuenta con un programa de préstamo de herramientas Sigue adelante con O'Reilly Oh, 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 O'Reilly Auto Parts Si vas a comprar un carro nuevo Escucha esto Carsaver punto com El primer sitio en internet Para comprar las mejores marcas de carros Nuevo y usados Cada carro tiene garantía de por vida Es la nueva forma de comprar Disfruta las grandes ventajas en Carsaver punto com ¿Necesitas seguro para tu auto? Entra a 305DelToro punto com Y compra tu poliza online Ahorra tiempo y dinero 305DelToro punto com O llame 305DelToro 305DelToro DelToro Insurance La seguridad de estar bien asegurado ¿Has estado injurado en un accidente? Con más de 100 años de experiencia legal combinada Los atores de Caner en Pintaluga Pueden ayudarte a obtener la compensación que mereces ¿Injurado? Recuerda visitar accidentatourney.com Main office broker raton Now attorney spokesperson Te habla espanol Marcos tiene un negocio de construcción Y con tantos proyectos que le han caído Lo que necesita construir Es un equipo más grande No Esto Lo tenemos que terminar esta semana Es hora de contratar a alguien Necesito Indeed Al patrocinar un empleo en Indeed Obtienes una lista de candidatos calificados De nuestra base de currículums Visita Indeed.com diagonal crédito Y obtén un crédito de 75 dólares En tu primer publicación de empleo patrocinado Aplica en términos y condiciones Los Latin American Music Awards Son presentaciones en vivo de Ricky Martin Gary Underwood Y David Bisbal Alejandro Fernández Karol Yee Maluma Sofía Reyes Mickey Young Juanes Ozuna Gerardo Ortiz José Luis Rodríguez El Puma Carlos Vives We sing Y la lista de estrellas No termina ahí Una fiesta de música en vivo Con muchas sorpresas Puedes 15 de abril 7pm Por TNMundo 51 Desde los estudios Desde los estudios de Energer and Nadine Abogados de accidentes Llame 1-800-747-FREE Eso es 1-800-747-3733 Noventa y cuatro nueve WCTU FM Miami Beach Una estación iHeart Latino Arregla tu sonrisa de forma asequible En Forest Seal Family Orthodonics Hola te habla Super Martínez No tienes que hacer pago inicial Cero de intereses en financiamiento Desde la oficina No tienes que dar cheque de crédito de banco Y se aceptan todos los seguros Incluyendo Medicaid Bracers e Invisalign Para niños, adolescentes y adultos Y ahora mismo Obtenga 200 dólares de descuento En los precios ya bajos Para las primeras 20 personas Que empiezan el tratamiento Llame ahora y reserve su cita Consulta y radiografía gratis 561-328-1555 Se habla español Visite ForestHillFamilyOrto.com La Universidad de Florida AIM Estableció la Iniciativa de Educación e Investigación Sobre la Marihuana para Uso Médico Conocida como Mary Para ayudar a educar a diversas comunidades Sobre la marihuana para uso médico Así como sobre las posibilidades Consecuencias para la salud Y el bienestar del uso ilegal Ellos te invitan a ti a aprender más El conocimiento es poder Visita Mary.famu.edu Es M-M-E-R-I F-A-M-U Y sígalos en Facebook, Instagram y Twitter Enfoquémonos en el mes de la concientización Sobre STD, conociendo tu estado Y uniéndonos al desafío SIP Monarch Health Services y The SIP Challenge Tienen como objetivo promover la conciencia Sobre las enfermedades de transmisión sexual Y las conversaciones sobre la salud Y el bienestar sexuales Participa publicando un video, foto O boomerang en tus redes sociales Y usa los hashtags The SIP Challenge Y Monarch Health Y considera ser una donación para crear conciencia Trabajemos juntos para combatir las enfermedades de transmisión sexual y el VIH Hi, break time? I know you I'm Cologuard A prescription colon cancer screening option For people 45 plus at average risk It seems like you take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening for colon cancer? Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable when it's caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive and is used at home It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers 92%? Yep, even those in early stages This was seen in a clinical study with patients 50 and older Any positive results should be followed by a diagnostic colonoscopy False positive and negative results may occur Cologuard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients Do not use if you have had adenomas Have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes Or a personal or family history of colon cancer Most insured patients pay $0 Ask your provider or an online prescriber if Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent Saludos mi gente Me llamo Roberto Núñez, gerente en Southern 441 Toyota Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida Con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeñas Southern 441 Toyota es su casa Su bandera es mi bandera No importa si no tienes número de social Visítanos hoy en Southern441Toyota.com al lado de la Feria de Florida No, 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 no toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos En tu 94.9 Salvo ese calor Que te eriza la piel Yo Extreme, me encanta esta mezcla Y tú que escuchas, que nada te baja el ánimo Mucho menos un ticket Aquí estoy yo para ayudarte Alex Hanna, el abogado que tú necesitas Miami, llámame a mí 844-YES, Enrique, la llamada 4 Se gana el acceso al concerto virtual One night only, el flaco Mark Anthony El próximo sábado Y se pone mejor porque Danny X se pone como invitado especial Estoy buscando ahora mismo la llamada número 4 Para regalarte el acceso 844-YES, Enrique, 844-937-3674 Hello, buenos días, ¿quién habla por aquí? Hello, hello, Enrique Sí, ¿tu nombre? Buenos días, David González David González, tú eres la llamada número 4 Felicidades, te acabas de ganar el acceso Al concierto virtual de Mark Anthony Enrique, muchas gracias You're the best Y sigue haciendo lo que tú haces Que nos pone muy felices Escuchamos de ti toda la mañana Thank you, David Muchas gracias, mi hermano Un fuerte abrazo para ti Disfruta el concierto It's gonna be awesome Recuerda que te puedes ganar este acceso Al concierto de Mark Anthony A las 7.40 y 8.40 minutos Todos los días Todo el resto de esta semana Ya que el concierto es este próximo sábado David, un abrazo y gracias por escuchar Tu 94.9 el show de Enrique Santos No hay lluvia en el pronóstico Gracias, bro 84 grados de temperatura máxima Hoy esta noche bajamos a 70 grados Buenos días y feliz martes Enrique Santos es Música y entretenimiento Enrique Santos Arregla tu sonrisa de forma asequible En Forest Hill Family Orthodontics Hola, te habla Super Martínez No tienes que hacer pago inicial Cero de intereses en financiamiento Desde la oficina No tienes que dar cheque de crédito de banco Y se aceptan todos los seguros Incluyendo Medicaid Bracers e Invisalign Para niños, adolescentes y adultos Y ahora mismo obtenga 200 dólares de descuento En los precios ya bajos Para las primeras 20 personas Que empiezan el tratamiento Llame ahora y reserve su cita Consulta y radiografía gratis 561-328-1555 Se habla español Visite foresthillfamilyorthodontics.com ¿Cuál es mi razón brillante para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro Pero no tuve que pagar nada Con Bright Health califiqué para un pago mensual de 0 dólar Cuando tener seguro cuesta lo mismo que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos hasta precios súper bajos Con Bright Health te sientes bien por todas las razones brillantes Mira si calificas para un pago mensual de 0 dólar en brighthealthplan.com Saludos mi gente Me llamo Roberto Núñez, gerente en Southern 441 Toyota Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida Con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeñas Southern 441 Toyota es su casa Su bandera es mi bandera No importa si no tienes número de social Visítanos hoy en Southern441Toyota.com Al lado de la Feria de Florida Ahora que la marihuana medicinal se usa en Florida Necesitas información Y te lo hemos puesto fácil Solo tienes que entrar en el video Mary de YouTube Para aprender sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida Hablamos con doctores, enfermeras, pastores, farmacéuticos, legisladores Y oficiales de la ley para brindar la información más actualizada Sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida Edúcase con los videos Mary de YouTube Suscríbase y nunca se pierda una actualización Mary, educar, aprender, hablar Enfoquémonos en el mes de la concientización sobre STD Conociendo tu estado y uniéndonos al desafío SIP Monarch Health Services y The SIP Challenge Tienen como objetivo promover la conciencia Sobre las enfermedades de transmisión sexual Y las conversaciones sobre la salud y el bienestar sexuales Participa publicando un video, foto o boomerang en tus redes sociales Y usa los hashtags The SIP Challenge y Monarch Health Y considera ser una donación para crear conciencia Trabajemos juntos para combatir las enfermedades de transmisión sexual y el VIH ¿Tienes buscando una fitness app que está cortando la competición? ¿An app que te lleva de heart-pumping bootcamps A soul-soothing meditations en una sola swipe? Tenemos solo la cosa, la iFit app Get the world's most adventurous fitness workouts With non-stop classes And a series that virtually transporte you all over the globe Yoga on the beaches of Jamaica Jogging across the deserts of South Africa With iFit, you can Access thousands of visually stunning global workouts Led by the industry's premier fitness trainers Visit iFit.com slash activate To get started with a 30 day free trial today Este es otro mensaje informativo de Mary's Moments Debate en el tema de sus conversaciones en directo En los foros de cannabis Y en su web y redes sociales No intentan o tratan de convencerte Tampoco buscan que te pongas de su lado Solo quieren educar de una manera imparcial Acerca del uso ilegal de la marihuana medicinal Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary Entra en mmeri.famu.edu De nuevo, mmeri.famu.edu Mary, edúcate, aprende Cuando alimentamos a nuestras comunidades Alimentamos más que el hambre Alimentamos la esperanza Los sueños, las oportunidades Y las posibilidades Todas las tiendas de Walmart Están asociadas con un banco de alimentos local De Feeding America Compra un artículo participante O don en Walmart En línea o en la tienda Para ayudar a asegurar una comida A la gente que enfrenta hambre En nuestra comunidad Visita walmart.com Diagonal Fight Hunger Para más detalles En Target La salud de todos es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta en el rostro Además de dar mascarillas y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas a profundidad También los carritos y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega el mismo día Creemos en estar siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más en Target.com Diagonal a Bullseye View I'm Dr. Andrea Russo Introducing Peacock The new free streaming service From NBC Universal It's hit movies Current shows Live sports Trending bits And timeless hits And that's why You can't not watch Peacock Watch for free Upgrade for more Stream now at PeacockTV.com Law and Order SVU Streaming Now Si tienes preguntas Hi, break time I know you I'm Cologuard A prescription colon cancer Screening option For people 45 plus At average risk It seems like You take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening For colon cancer Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable When it's caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive And is used at home It detects altered DNA In your stool To find 92% Of colon cancers 92% Yep Even those in early stages This was seen In a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results May occur Cologuard Is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal Or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent Saludos mi gente Me llamo Roberto Núñez Gerente en Southern 441 Toyota Aquí servimos a la comunidad hispana Mejor que cualquier concesionario En el sur de Florida Con empleados de Centroamérica Suramérica Y las Islas Caribeña Southern 441 Toyota Es su casa Su bandera Es mi bandera No importa si no tienes Número de social Visítanos hoy En Southern441Toyota.com Al lado de la Feria de Florida En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar mascarillas Y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce mas en Target.com Diagonal a Bullseye View En español Ahorrar significa Gastar menos Pero en autoñol Es llenar tu cubeta Napa Si Llévate la tuya Por solo 2.99 Y ahorra 20% En casi todo lo que quepa dentro Así nos entendemos mejor ¿No? Ven a Napa Llena tu cubeta Mientras ahorras Y deja que tu pasión Hable autoñol Napa Pura calidad En tiendas Napa Auro Parts Participantes Aplican restricciones Mínimo 3 productos No se puede combinar Con otras ofertas Válido hasta el 30 de abril Napa Pura calidad Para celebrar los precios Sorprendentemente bajos De State Farm Le dimos una letra Sorprendente A esta canción Llamando a State Farm Me encontré Estos precios bajos Y cambié Con precios sorprendentes Ahorro mes a mes Ahorrando dinerito Está todo bien Como un buen vecino State Farm está ahí Ahorro mes a mes Participante en McDonald's For offer details Visit mattressfirm.com Slash sale I heart radio Soundtrack Slashback Ok so The movie was crap But it gave us A huge song from Seal 1995's Batman Forever Was a laughable But Kiss from a Rose Was the Movie soundtrack hit Check out Popcorn Radio On the iHeart Radio app Escuchas el show Donde todos practican La distancia social Enrique Santos Música y entretenimiento Por tu 94.9 Oye con esto Con esto cerramos este tema Con esto cerramos este tema Estamos con unos amigos Estoy con Mark Anthony Y unas amistades de nosotros Y el hombre le estaba enseñando Un video musical Algo que él había grabado Y lo pone y comparte El como se llama Del teléfono Que es el mirror Air drop No el air drop El mirror a la televisión Exactamente Screen mirror Thank you extreme Todo lo que estás viendo En el teléfono celular Lo ves en pantalla grande En el televisor De no sé Ochenta y pico pulgadas Donde estábamos nosotros Sentados viendo esto Y es un grupo De 10 o 15 personas Nosotros riéndonos Y el tipo dice Tienen que ver esto Y cuando él le da Esto es un video Que grabamos No sé qué cosa Y le dio play Y nosotros viendo esta cuestión Y de repente Cuando da el swipe Donde no era El tipo estaba recibiendo Sexo oral De una mujer Y eso estaba captado En la pantalla Y el tipo Y el tipo tratando De parar el video Y no podía Todo el mundo mirándose Y riéndose Y ese tipo Se puso rojo Como un tomate Por poco se desmaya De la pena Imagínate Tengan cuidado Que graban Tengan cuidado A que le tiran fotos Taking a quick break Salúdalo Salúdalo Y tanto para ella Como para mí El proceso fue increíble Un profesionalismo De primera Un trabajo excelente Así que te hago la invitación Para que hoy mismo Vayas a ForteSeal Family Arthedonic Donde no tienes que hacer Ningún pago inicial Con cero de intereses En financiamiento Desde la oficina Sin crédito O bank check Todos los seguros Son aceptados Incluyendo Medicaid Bracers E Invisalign Para niños Adolescentes Y adultos Te invito Para que llames ahora Y reserves tu cita Consulta Completamente gratis Radiografía Completamente gratis El equipo de ForteSeal Family Arthedonic Te dará la sonrisa Que siempre has soñado A un precio Más allá de tus sueños 561-328-1555 Se habla español También visítelos Para más información En ForteSealFamilyOrtho.com ¿Cuál es mi razón brillante Para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro Pero no tuve que pagar nada Con Bright Health Califiqué para un pago mensual De cero dólar Cuando tener seguro Cuesta lo mismo Que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos Hasta precios súper bajos Con Bright Health Te sientes bien Por todas las razones brillantes Mira si calificas Para un pago mensual De cero dólar En BrightHealthPlan.com Si tienes preguntas Sobre la marihuana medicinal En Florida La Iniciativa de Investigación Y Marihuana Médica De Florida AIM También conocida como Mary Tiene respuestas Mary tiene una variedad De recursos disponibles Para ayudarte a aprender Sobre la marihuana Y la marihuana medicinal Aprende sobre los usos Legales e ilegales Y todo lo que necesitas saber Para tomar decisiones Educadas sobre tu salud Siga a Mary En Facebook Instagram y Twitter Es M-M-E-R-I FAMOS Marihuana Medicinal Iniciativa de Investigación Únete a Monarch Health Services Durante el mes de concientización Sobre STD de abril Para el desafío SIP Y apoyar la concientización Sobre las enfermedades De transmisión sexual Y alentar a todos A tomar el control De su salud sexual Publica un video O una foto Tomando un SIP De su bebida En las redes sociales Con los hashtags De SIP Challenge Y Monarch Health Y etiqueta a otros Para que participen Únete al desafío SIP Hoy Trabajando juntos Podemos ayudar A impulsar la concientización Sobre STD Y las donaciones Para expandir los servicios De salud sexual Para todos Hi, break time I know you I'm Coligard A prescription Colon cancer screening option For people 45 plus At average risk It seems like You take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening For colon cancer Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable When it's caught In early stages Tell me more Coligard is non-invasive And is used at home It detects altered DNA In your stool To find 92 92% of colon cancers 92%? Yep Even those in early stages This was seen In a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results May occur Coligard is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal Or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Coligard is right for you Or visit requestcoligard.com I'm on it Excellent Saludos mi gente Me llamo Roberto Núñez Gerente en Southern 441 Toyota Aquí servimos a la comunidad hispana Mejor que cualquier concesionario En el sur de Florida Con empleados de Centroamérica Suramérica Y las Islas Caribeña Southern 441 Toyota Es su casa Su bandera Es mi bandera No importa si no tienes Número de social Visítanos hoy En Southern441 Toyota.com Al lado de la Feria de Florida Whatever you're funny Peacock's got it exclusively Bears beats The Office on Peacock Stream every moment From Dunder Mifflin And explore bonus extras And exclusives Plus If you're looking for More classic hits You can stream Every episode of Parks and Recreation Two and a Half Men And every season of SNL In the mood For something brand new Check out Peacock's original comedies The Amber Ruffin Show And Saved by the Bell Whether you're craving A new binge Or familiar fade You can find tons of comedy hits On Peacock Get started for free At PeacockTV.com En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar mascarillas Y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más En Target.com Diagonal a Bullseye View Querido Rafa Lamento hacer esto Por email Pero con tu internet A veces es muy difícil Tener una videollamada Sin que te trabes Por lo mismo Mi familia No ha podido conocerte Y por más Que le hicieras Un upgrade Sigue siendo cable Mi sospecha Es que tus velocidades De carga Puede que sean Las culpables Por eso Mejor rompemos Y Rafa No fuiste un mal novio Solo necesitas Mejor internet Con cariño Claudia Postdata Te recomiendo AT&T Fiber Para tus futuras Relaciones a distancia Con velocidades de carga 20 veces más rápidas AT&T Fiber Te da una experiencia De internet Más rápida Que el cable Obtén AT&T Fiber Con datos de internet Y limitados Incluidos Sin contrato anual Disponibilidad limitada En ciertas áreas Llama al 1-800 Es fácil Comparación según La capacidad combinada De carga y descarga Cableada De AT&T Internet 1000 Contra el servicio De 1 giga De Xfinity Cox Y Spectrum Con cargas De 35 megabits Por segundo Velocidades varían No se garantizan Sujeto a restricciones Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas En la mañana Enrique Santos En tu 94.9 En todo momento Escuchas A DJ Xtreme Mezclando En tu 94.9 Y si necesitas Un abogado Llámame a mí Alexiana El abogado Que tú necesitas 305-883-7272 Miami Llámame a mí All right La llamada número 4 Se gana el acceso Al concierto virtual One Night Only Del flaco Mark Anthony Este sábado Y también como invitado Especial Daddy Yankee Estará presente 844 Yes Enrique Hello buenos días ¿Quién habla? Por aquí la llamada 4 Se gana el acceso ¿Quién habla? Hello 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 good morning Hello Hi what's your name? Yes good morning Mari And what is What is your name? Mari Mari Yes Juana Mari Oh Mari no Mari Juana Mari 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 ¿Quién está cambiando? ¿Quién es Mari? ¿Quién es Mari? ¿Quién es Mari? Mari Marihuana But Mari There you go Oye felicidades Mari Eres la llamada número 4 Y te acabas de ganar el acceso Al concierto virtual De Mark Anthony Este sábado Felicidades Mari Oh my God Thank you I'm so happy Thank you Gracias a ti por escuchar Tu 94 9 Número 1 Para Hits de hoy El show de Enrique Santos Los boletos a la venta MarkAnthonyOnline.com O puedes ganártelo Como hizo Mari Todos los días A las 7 con 40 Y 8 con 40 minutos Te regalo el acceso El acceso Mari lo vas a ver Desde tu Desde tu Tu sala Tu fa Voy a ver Desde Michigan Desde la sala de la casa De mi foto Excelente Lo puedes compartir ahí Llevar contigo Donde quiera que vayas ahí Ya que es el global Streamed event Y se va a ver A nivel mundial Disfrútalo Ponte los tacones Baila Tienes fotos y videos Me deja el tag También Hasta Enrique Santos Y lo voy a compartir Ahí en las redes En las redes sociales Mari disfrútalo Thank you for listening Thank you guys I appreciate it I appreciate you listening Aguanta ahí la línea No hay No hay lluvia En el pronóstico Hoy martes Gina La temperatura Máxima 84 grados La mínima esta noche Bajando a 70 grados Recuerda que los restaurantes Cuban guys Siguen creciendo Y están en busca De talento nuevo Tú puedes aplicar Visitando un restaurant Cuban guys En persona O puedes enviar tu resumen A jobs at cubanguys dot net Jobs at cubanguys dot net El estadio Hard Rock Tiene un nuevo horario De vacunación Gina Si es de las 8 de la mañana Hasta las 10 de la noche Los 7 días de la semana Así que no hay pretexto La meta es vacunar A más personas Ya que los mayores De 16 años Ahora podrán vacunarse En el estadio Y FEMA aseguró Que están poniendo 3 mil primeras dosis De Pfizer Al día Y 2 mil De la segunda dosis También recuerden Que ya se levantó El toque de queda En el condado Miami-Dade El cierre obligatorio De 12 de la noche A 6 de la mañana Se impuso ya hace un año Increíble que ha pasado un año Y obviamente esto fue Por el aumento De los casos de coronavirus Pero esto ya terminó Así que de este fin de semana Todo el mundo querrá ir Para la discoteca Pero yo les sugiero Que se vacunen antes ¿No? Porque de verdad Que todavía Este pues el virus está ahí Hay que salir con tapabocas De alguna manera Yes Y breaking news Esta mañana también Tenemos la información De que se está recomendando El Johnson & Johnson Se frene ¿No? En estos momentos De última hora La noticia Los CDC La FDA Recomiendan Pausar el uso De la vacuna Johnson & Johnson Después de que 6 personas Sufieran efectos adversos Cuádulos En este En 6 mujeres De las 7 millones De dosis Que se han aplicado Aquí en los Estados Unidos Están recomendando Frenar El Johnson & Johnson Hasta que no Se puede investigar Un poco más Pero creo que Y que la gente Si sabes que la gente La gente puede encontrar Más información En tu 94 9 FM Aparte de que está Este concurso Buenísimo De depósito directo Estén pendientes Por favor A cada hora Métanse constantemente Tu 94 9 FM Punto com Aparte de todas Las noticias Que les comentamos Aquí De última hora También vas a poder Ingresar la palabra Clave Para que te lleves Mil dólares Ahí lo tienes Toda la información Tu 94 9 FM Punto com Tu 949 FM Punto com Buenos días Happy Tuesday Taking a quick break And we'll be right back Escuchas el show Don't show Donde todos practican La distancia La distancia social La distancia social Bueno Casi todos Enrique Santos Música Y entretenimiento ¿Cuál es mi razón Brillante Para elegir Bright Health? No creí poder pagar El seguro Pero no tuve que pagar Nada Con Bright Health Califiqué para un pago Mensual de 0 dólar Cuando tener seguro Cuesta lo mismo Que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos Hasta precios Súper bajos Con Bright Health Te sientes bien Por todas las razones Brillantes Mira si calificas Para un pago mensual De 0 dólar En BrightHealthPlan.com Saludos mi gente Me llamo Roberto Núñez Gerente en Southern 441 Toyota Aquí servimos A la comunidad hispana Mejor que cualquier Concesionario En el sur de Florida Con empleados De Centroamérica Suramérica Y las Islas Caribeñas Southern 441 Toyota Es su casa Su bandera Es mi bandera No importa Si no tienes Número de social Visítanos hoy En Southern441Toyota.com Al lado de la Feria de Florida Ahora que la marihuana medicinal Se usa en Florida Necesitas información Y te lo hemos puesto fácil Solo tienes que entrar En el video Mary de YouTube Para aprender sobre el uso De la marihuana medicinal En Florida Hablamos con doctores Enfermeras Pastores Farmacéuticos Legisladores Y oficiales de la ley Para brindar La información Más actualizada Sobre el uso De la marihuana medicinal En Florida Edúcase con los videos Mary de YouTube Suscríbase Y nunca se pierda Una actualización Mary Educar Aprender Hablar Únete a Monarch Health Services Este año Para el desafío SIP Y haz de tu comunidad Un lugar mejor SIP promueve la conciencia De las enfermedades De transmisión sexual Y toma el control Del bienestar Apoya la causa Y publica un video O una foto En tus redes sociales Con los hashtags De SIP Challenge Y Monarch Health Y ayuda a impulsar Donaciones para crear conciencia Trabajemos juntos Para combatir el VIH Únete al desafío SIP Para promover la expansión De los servicios De salud sexual Para todos La Universidad de Florida AIM Estableció la Iniciativa De Educación E Investigación Sobre la Marihuana Para Uso Médico Conocida como Mary Para ayudar a educar A diversas comunidades Sobre la marihuana Para uso médico Así como sobre Las posibilidades De consecuencias Para la salud Y el bienestar Del uso ilegal Ellos te invitan A ti a aprender más El conocimiento Es poder Visita Mary.famu.edu Es M-M-E-R-I Punto F-A-M-U Punto E-D-U Y sígalos en Facebook Instagram Y asígalos en Twitter This was seen in a clinical study with patients 50 and older. Any positive results should be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Cologuard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients. Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes, or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay $0. Ask your provider or an online prescriber if Cologuard is right for you. Or visit requestcologuard.com. I'm on it. Excellent. Are you looking for a fitness app that's a cut above the competition? An app that takes you from heart-pumping boot camps to soul-soothing meditations in a single swipe? We've got just the thing, the iFit app. Get the world's most adventurous fitness workouts with non-stop classes and a series that virtually transport you all over the globe. Yoga on the beaches of Jamaica? Jogging across the deserts of South Africa? With iFit, you can access thousands of visually stunning global workouts led by the industry's premier fitness trainers. Visit ifit.com slash activate to get started with a 30-day free trial today. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a BullseyeView. Querido Rafa, lamento hacer esto por email, pero con tu internet a veces es muy difícil tener una videollamada sin que te trabes. Por lo mismo, mi familia no ha podido conocerte. Y por más que le hicieras un upgrade, sigue siendo cable. Mi sospecha es que tus velocidades de carga puede que sean las culpables. Por eso, mejor rompemos. Y Rafa, no fuiste un mal novio. Solo necesitas mejor internet. Con cariño, Claudia. Posdata, te recomiendo AT&T Fiber para tus futuras relaciones a distancia. Con velocidades de carga 20 veces más rápidas, AT&T Fiber te da una experiencia de internet más rápida que el cable. Obtén AT&T Fiber con datos de internet ilimitados incluidos. Sin contrato anual. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Llámalo 1-800. Es fácil. Comparación según la capacidad combinada de carga y descarga cableada de AT&T Internet 1000 contra el servicio de 1 GB de Xfinity, COX y Spectrum con cargas de 35 Mbps. Velocidades varían. No se garantizan. Sujeto a restricciones. Napa pura calidad. En español, ahorrar significa gastar menos. Pero en autoñol es llenar tu cubeta Napa. Sí, llévate la tuya por solo 2.99 y ahorra 20% en casi todo lo que quepa dentro. Así nos entendemos mejor, ¿no? Ven a Napa. Llena tu cubeta mientras ahorras y deja que tu pasión hable autoñol. Napa. Pura calidad. En tiendas Napa Auro Parts participantes. Aplican restricciones. Mínimo tres productos. No se puede combinar con otras ofertas. Válido hasta el 30 de abril. Napa pura calidad. La Universidad de Florida AIM estableció la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana para Uso Médico. Conocida como Mary, para ayudar a educar a diversas comunidades sobre la marihuana para uso médico. Así como sobre las posibilidades, consecuencias para la salud y el bienestar del uso ilegal. Ellos te invitan a ti a aprender más. El conocimiento es poder. Visita mary.famu.edu. Es mmeri.famu.edu. Y sígalos en Facebook, Instagram y Twitter. Únete a Monarch Health Services este año para el Desafío Zip y haz de tu comunidad un lugar mejor. Zip promueve la conciencia de las enfermedades de transmisión sexual y toma el control del bienestar. Apoya la causa y publica un video o una foto en tus redes sociales con los hashtags de Zip Challenge y Monarch Health y ayuda a impulsar donaciones para crear conciencia. Trabajemos juntos para combatir el VIH. Únete al Desafío Zip para promover la expansión de los servicios de salud sexual para todos. ¡Suscríbete al canal! Sí, incluso en los en los early stages. Esto fue visto en un estudio de clínicas de pacientes 50 y más. Cada resultado de la positiva debe ser seguido por una diagnóstica colonoscopía. Falsas positivas y negativas resultes may ocurre. Cologuard es no una aplicación para la colonoscopía en los pacientes de alto riesgo. No usamos si hay adenomas, hay inflamatoria bowel disease y ciertas hereditary syndromes, o a personal o familia historia de colon cancer. Más insured patients pay $0. Ask tu provider o un online prescriber si Cologuard es correcto para ti. O visito requestcologuard.com. ¡Estoy en él! ¡Excelente! Saludos mi gente. Me llamo Roberto Núñez, gerente en Southern 441 Toyota. Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida. Con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeñas, Southern 441 Toyota es su casa. Su bandera es mi bandera. No importa si no tienes número de social. Visítanos hoy en Southern 441 Toyota punto com al lado de la Feria de Florida. Napa pura calidad. En español ahorrar significa gastar menos, pero en autoñol es llenar tu cubeta Napa. Sí, llévate la tuya por solo $2.99 y ahorra 20% en casi todo lo que quepa dentro. Así nos entendemos mejor, ¿no? Ven a Napa, llena tu cubeta mientras ahorras y deja que tu pasión hable autoñol. Napa pura calidad. En tiendas Napa Auro Parts participantes. Aplican restricciones, mínimo tres productos. No se puede combinar con otras ofertas. Válido hasta el 30 de abril. Napa pura calidad. Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique Santos. Por tú, 94.9. Pero sale como un cura. Luce muy buena, muy buena producción, pero it looks scary. Me están diciendo que tenemos que irnos a comerciales. Carlos, todo lo mejor para ti. Felicidades en haber sido nombrado. Te veo en nueve. Empate con Derbez en los 50 más bellos. Sí, y nos vemos esta semana. Yo estoy en el East Hotel transmitiendo mi programa desde acá. Con todos los que están cantando y participando en los lamas. Fíjate, bro. Enrique, enrique. Dime, Harold. No, a ver si funciona el indicador. Lo que lo ponga, a ver un segundito. ¿Lo está manejando o te está manejando? No, él está estacionado. Papi, él es más bello. Él no maneja. ¿Qué clase de pregunta es eso? Él es ahora uno de los 50 más bienes de People in Español. Talento top. Talento top de Telemundo. Ya él no maneja. Ya él no tiene que manejar. Te felicito, Carlos. Te felicito. Me quiero parecer Enrique Santos. Algún día. Algún día. Algún día. Felicidades por tu triunfo, Carlito. Very proud of you, my brother. Sigue creciendo. Todo lo mejor. Te vemos esta tarde a las dos. Uno centro por Telemundo en Casa con Telemundo. Taking a quick break and we'll be right back. Buenos días. Feliz martes. Cuando suena Carol G. ¿Qué está pasando, familia? Soy Carol G. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas Enrique Santos. Hola, break time? I know you. Soy Coligard, a prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk. It seems like you take care of yourself. I do. I play tennis. I try to eat well. What about screening for colon cancer? Not yet. Don't wait. Colon cancer is more treatable when it's caught in early stages. Tell me more. Coligard is non-invasive and is used at home. It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers. 92%? Yep, even those in early stages. This was seen in a clinical study with patients 50 and older. Any positive results should be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Coligard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients. Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes, or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay $0. Ask your provider or an online prescriber if Coligard is right for you. Or visit requestcoligard.com. I'm on it. Excellent. ¿Tienes curiosidad por la marihuana? Saludos, mi gente. Me llamo Roberto Núñez, gerente en Southern 441 Toyota. Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida. Con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeñas, Southern 441 Toyota es su casa. Su bandera es mi bandera. No importa si no tienes número de social. Visítanos hoy en Southern441Toyota.com al lado de la Feria de Florida. Introducing Peacock, the new free streaming service from NBC Universal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock, watch for free, upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Law and Order SVU Streaming Now. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a BullseyeView. Napa pura calidad. En español, ahorrar significa gastar menos. Pero en autoñol, es llenar tu cubeta Napa. Sí, llévate la tuya por solo $2.99 y ahorra 20% en casi todo lo que quepa dentro. Así nos entendemos mejor, ¿no? Ven a Napa, llena tu cubeta mientras ahorras y deja que tu pasión hable autoñol. Napa pura calidad. En tiendas Napa Auro Parts participantes, aplican restricciones, mínimo tres productos. No se puede combinar con otras ofertas. Válido hasta el 30 de abril. Napa pura calidad. 15 minutes could save you 15% or more. Oh, that's a cheer we used to do in softball. Uh, what? It's, uh, actually Geico's. Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it because we would only hit home runs. It's annoying. The phrase is from Geico because they help save people money. Geico? Yeah, they were our team sponsor. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. So, what exactly happened to him? Two people were murdered. The house was set on fire. In his right hand, he had an automatic handgun and blood over his chest. What good's a man Who's lost his soul I'm not really afraid of anything, but I was afraid of him. Can't take a stand He was evil as far as I've been sure. When his flame's gone cold A new member, when he joins the club, he has six months to kill someone. He was giving up details of this crime that only somebody that was there would have known about. Because of Butch Crouch, I've been hiding in the witness protection program for almost 40 years. And I was told that my life depended on disappearing. But now, I'm done hiding. The Justice Department's witness protection program has been plagued with troubles. From C-13 Originals, a division of Cadence 13, and the creators of Root of Evil, comes a new podcast about the stories and family we can't escape. Daddy, love you. I might miss your birthday party. Welcome to Relative Unknown. Butch, why did you join Hell's Angels? I joined because of a brotherhood. Our kids would be Hell's Angels, and it was something that we'd all grow old and be proud of. Download Relative Unknown for free now, wherever you get your shows. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts, all in one. Aprende inglés gratis con la gringa más latina, K-Marie, y iHeart Latino. Latinos, ya llegó tu maestra. Hay una diferencia entre las palabras eyes, como ojos, y eyes, como hielo. La primera palabra, eyes, como ojos, se dice eyes, eyes, con zeta al final, eyes. O sea, hay un S al final, pero se dice como si fuera zeta, eyes. Para explicarte mejor, la zeta es como un z, una abeja, z. La otra palabra es eyes, como hielo, eyes. Eso es más común, ese. Eyes, z, como si fueras un, un, una cobra, z, z, eyes. Entonces, eyes, con zeta, eyes, or eyes. ¿Entendieron? Ice, ice, baby. Dun, 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 dun. Sabía que estaba hablando de hielo, no ojos en esa canción. Aprende inglés gratis, con la gringa más latina, K-Marie, y iHeart Latino. The free iHeart Radio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeart Radio podcast preview. My name is Lina Macitsis, and I'm a podcast producer. A year and a half ago, I began working on a podcast with George St. Gigland and Gil Faison. The whole thing fell apart about halfway through, when they had a falling out and abandon the project. Also, they never paid me for any of the work I did, and said it was, quote, my fault for trusting them, just like their dumb daughters. But then, a few days ago, I received a Xerox copy of a fax, asking me to read the following statement. Oh, hello. It's George and Gil, your favorite guys in the world, and also New York, which is an awesome city, but not as good as it used to be because of Mayor de Blasio and the Knicks, who stink. We are in mandatory self-quarantine right now, but we think that what the world needs is a podcast from us, George and Gil, colon, the bad boys of broadcast. It's time we finish and air this podcast. The very fact that we have content banked means we are miles ahead of the competition. Even a half-finished podcast that almost ruined our friendship is more than you dunces have out there in nobodyville. We're going to win the quarantine. And one last thing. You're welcome. End of statement. This is Oh, Hello, the podcast. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts, all in one. Enrique! Enrique Santos en las mañanas. Es puro relajo. ¿Qué travesura hiciste y cuál fue el regaño? El castigo. El castigo que yo me acogí de un viaje fue que nosotros en Cuba estábamos chiquitos y no queríamos comer la comida. Mi papá nos metió la cabeza en la comida a mí y mi mamá al mismo tiempo. Más nunca nos quejamos que no queríamos comer esa comida. Qué fuerte. Mira, Harold, también le hacían así. No, a mí me agarraron fue por las palomas en Nueva York. Porque yo me sentaba con la espalda así a la ventana y empezaba a tirar la comida para atrás cuando mi mamá se daba la vuelta. Y entonces todas las palomas se pusieron así en el borde de la ventana. Como que, hey, y empiezan así. Y mi mamá me dice. Oye, pero tan mal cocinaba tu madre. Es que era, no, lo que pasa es la berenjena, man. Papi, le encanta la berenjena. Y ahora te la comes completa. Si yo de chamaco odiaba también la berenjena. Y ahora me encanta. Conecta con Enrique Santos todos los días desde las seis de la mañana. Visitando EnriqueSantos.com Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. Tú, noventa y cuatro nueve. Perdona si te estoy llamando en este momento. Tú estás ready. Abril es el mes de la tierra. Y Enrique tiene la solución a todos. Todos tus problemas, incluyendo las climáticas. El show de Enrique Santos. ¿Cuál es mi razón brillante para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro. Pero no tuve que pagar nada. Con Bright Health califiqué para un pago mensual de cero dólar. Cuando tener seguro cuesta lo mismo que no tenerlo. ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos hasta precios súper bajos. Con Bright Health te sientes bien por todas las razones brillantes. Mira si calificas para un pago mensual de cero dólar en BrightHealthPlan.com Si tienes preguntas sobre la marihuana medicinal en Florida, la Iniciativa de Investigación y Marihuana Médica de Florida, AIM, también conocida como Merit, tiene respuestas. Merit tiene una variedad de recursos disponibles para ayudarte a aprender sobre la marihuana y la marihuana medicinal. Aprende sobre los usos legales e ilegales y todo lo que necesitas saber para tomar decisiones educadas sobre tu salud. Siga a Mary en Facebook, Instagram y Twitter. Es M-M-E-R-I FAMOS. Marihuana Medicinal, Iniciativa de Investigación. Únete a Monarch Health Services durante el mes de concientización sobre este ID de abril para el desafío SIP y apoyar la concientización sobre las enfermedades de transmisión sexual y alentar a todos a tomar el control de su salud sexual. Publica un video o una foto tomando un SIP de su bebida en las redes sociales con los hashtags de SIP Challenge y Monarch Health y etiqueta a otros para que participen. Únete al desafío SIP hoy. Trabajando juntos podemos ayudar a impulsar la concientización sobre STD y las donaciones para expandir los servicios de salud sexual para todos. I'm Dr. Andrea Russo, a cardiologist. Maybe you're waiting to talk to your doctor right now. But if you're having an irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness, don't wait. This could be a serious condition like atrial fibrillation, which can make you about five times more likely to have a stroke. If you're having these symptoms, don't wait. Talk to a doctor by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. Prestando atención a lo que importa, es como hacemos nuestros sueños realidad. Con una tecnología como Amazon Alexa, el Lexus IS no deja atrás ningún detalle. El Lexus IS, ahora disponible con tracción en las cuatro ruedas. Arriendel IS 350 de 2021 por 339 al mes por 39 meses con 3999 al firmar. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Llámenlo en 800-USA-LEXUS para detalles de la oferta y precio. No todos califican oferta válida solo en la zona sur y termina el 3 de mayo de 2021. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Napa pura calidad. En español, ahorrar significa gastar menos. Pero en autoñol es llenar tu cubeta Napa. Sí, llévate la tuya por solo 2.99 y ahorra 20% en casi todo lo que quepa dentro. Así nos entendemos mejor, ¿no? Ven a Napa, llena tu cubeta mientras ahorras y deja que tu pasión hable autoñol. Napa pura calidad. Entiendas Napa Auro Parts participantes. Aplican restricciones. Mínimo tres productos. No se puede combinar con otras ofertas. Válido hasta el 30 de abril. Napa pura calidad. Válido hasta el 30 de abril. 15 minutes could save you 15% or more. Small business owners. Is your internet making office tasks painfully slow? Are your file upload speeds? Eh, sluggish. Are your video calls ch-a-a-a-a-a-oppy? You need more speed. AT&T Business Fiber gives you up to 20 times faster upload speeds at half the price of cable. Faster upload speeds mean smoother, less glitchy videoconferencing And faster file transfers Visit att.com slash businessfast Or call 844-759-FAST To get our best price on our best service Imagine it, up to 20 times faster upload speeds At half the price of cable AT&T experts can help you upgrade to AT&T Business Fiber Soon, you're going to love your internet Call 844-759-FAST now Comparison by Telogical Systems, 12-20-20 It looks like Olivia Rodrigo is experiencing the downside to having a driver's license The driver's license singer took to social media to share she got her first parking ticket from the city of Los Angeles She said driving isn't all fun and games New details are emerging about the Janet Jackson wardrobe malfunction During the 2004 Super Bowl halftime show Speaking to page 6, Jackson stylist Wayne Scott Lucas Said Justin Timberlake wanted there to be a wardrobe malfunction In order to one-up Britney Spears and Madonna's kiss at the VMAs a few months prior Lucas said Jackson was supposed to originally wear a pearl G-string But the plan got changed and Timberlake ripped off her top instead It looks like Macaulay Culkin isn't home alone anymore He and his longtime girlfriend actress Brenda Songz welcomed a baby boy last week The home alone actor and Disney Channel star told Exquisite they're overjoyed Their son is named Dakota after Culkin's late sister She was killed by a car in 2008 at the age of 29 It turns out Usher used real cash when he went to a Las Vegas strip club Usher came under fire after a dancer shared that he came to her club and paid using Usher bucks But TMZ reports the Sapphire Club representative said the singer used authentic money and left a generous tip That's entertainment, Natalie Migliore, NBC News Radio Aprende inglés gratis con la gringa más latina, K-Marie y iHeart Latino Latinos, hay una diferencia entre las palabras hug como abrazo y hug como puerco La primera palabra hug es con uh, uh Vamos a decirlo juntos, hug, 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 hug Importante, no es un o, es un u, tiene que decirlo aquí como en la garganta, ok Hug, not hug, 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 uh, uh La segunda palabra, hug como puerco, ok Eso se dice, hug, uh, uh, hug, aquí La primera, hug, o la segunda, hug Hug, 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 hug Ahora, no pides un hug, un puerco, cuando de verdad quieres un abrazo Aprende inglés gratis con la gringa más latina, K-Marie y iHeart Latino Aprende inglés gratis con la gringa más latina, K-Marie y iHeart Latino Latinos, yo sé que esta próxima palabra es como de moda Quarantine ¿La conoces? Es muy difícil para pronunciar, so te voy a ayudar Vamos por partes Quar-en-teen La primera parte, cuar, cuar C-C-C, como, como K Yeah, cuar Cuar La segunda parte, en En Cuar-en Cuar-en Y después al final, tin Como tin Como si estaba hablando, no sé, de tin-tin, no sé, tin So, cuar-en-teen Cuar-en-teen Vamos a decirlos juntos Cuar-en-teen 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 Oh no, we have to stay in cuar-en-teen Aprende inglés gratis Con la gringa más latina K-Marie Y iHeart Latino iHeartRadio, Did You Know Presented by iHeartRadio You know, what you're listening to right now Did you know that iHeartRadio not only lets you listen to all your favorite AM, FM stations locally and nationwide for free But iHeartRadio also lets you build your own personalized stations based around your favorite artists We call it Artist Radio Let us build you a customized station just for you with the least amount of work Step one, type in the name of your favorite artist Step two, tap play We'll take it from there and automatically build you a station based on the best music from that artist and other similar artists It's really that easy And best of all, our Artist Radio is presented with limited commercial interruption Unlike Pandora, where your personal stations are constantly being interrupted If you want to take matters into your own hands, you can skip songs you don't like And you can thumb up and down songs to help personalize the station to your exact taste And best of all, Artist Radio is free Check it out today Search your favorite artists, hit play, and we'll take it from there iHeartRadio, number one for music, radio, and podcasting All in one app Enrique Santos en las mañanas es puro relajo Ahí está Guille, Guille, cosa que hacen tus vecinos que a ti no te cuadra Oye, el problema no es que no me cuadre El problema es que yo tengo unos vecinos que parece que la mujer quiere, pero él no quiere, está cansado Entonces ya, yo tarde en la noche se oye clarito que ella le dice Papi, sí, por favor, aunque sea hoy, aunque sea hoy Y el momento estoy cansado Y ya me tenían tan agotado Miré, lo velé que salieran Y le dije Oye, papi, si tú no puedes, yo sí puedo Conecta con Enrique Santos todos los días desde las seis de la mañana Visitando enriquesantos.com I Heart Latino es la de los grandes eventos virtuales del planeta Y estamos regalando boletos para ver a El cantante Mark Anthony En su primer concierto digital, con la participación especial del Big Boss, Daddy Yankee. Una sola noche, sábado 17 de abril a las 8 de la noche, hora del este. Para tu oportunidad de ganar tu boleto virtual, sigue escuchando Tu 94.9.